Esta inversión son 1.400 millones de pesos. Hace más de 10 años que no hay un municipio que haga una compra de esta calidad. Hoy deja a Tamse siendo la mejor empresa de la Argentina. Y Tamse es parte de la familia municipal. Estamos haciendo un esfuerzo porque queremos poner a Córdoba de pie lo más rápido posible. Es justo decirlo, que es un agradecimiento especial tanto a Juan y a Alejandra. Están dando las dos manos para poder hacer inversiones como esta. Leanderte Martín Lallora, que tuvo la visión, la capacidad y la voluntad de pensar que el transporte público en Córdoba debía mejorar. Y para mejorar tenía el Estado que ser protagonista. Gracias. Gracias. Gracias.